Preludio a Vincent Vega y la esposa de Marcelo Suárez. Bueno, háblame otra vez de esos bares de hashish. Vale, ¿qué quieres saber? Allí el hashish es legal, ¿no? Es legal, pero no al 100%. Por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, guiarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados. ¿Dónde? ¿En los bares de hashish? Sí, verás, el rollo funciona así. Es legal fumarlo, es legal poseerlo, y si eres propietario de un bar de hashish, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te tiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretende cachearlo. En Ámsterdam, los polis no tienen ese derecho. Jo, macho, yo me voy allí sin dudarlo. Joder, que si me voy. Lo sé, tío, eso sí te molaría. Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa? ¿Qué? Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, puedes meterte en cualquier cena de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libre de casa en París? ¿No lo llaman cuarto de libre con queso? Utilizan el sistema métrico. No sabrían qué coño es un cuarto de libre. Pues, ¿cómo lo llaman? Lo llaman una royal con queso. ¿Royal con queso? Sí, eso es. ¿Y cómo llaman el Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac. Pero le llaman Le Big Mac. Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper? No lo sé, no fue a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en lugar de ketchup? ¿Qué? Mayonesa. ¡Ah, joder! Les voy a hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda. Siguiente escena. Deberíamos haber traído recortadas para este asunto. ¿Cuántos habrá arriba? Tres o cuatro. ¿Con tal de alguien que interesa? No estoy seguro. ¿Significa eso que podría haber hasta cinco tíos arriba? No es posible. Deberíamos traer unas jodidas recortadas. ¿Y ella cómo se llama? Mía. Mía. ¿Y cómo se conocieron ella y Macerus? No lo sé. De la forma en la que se conoce la gente. Ella había sido actriz. ¿En serio? ¿Hizo algo que yo pudiera haber visto? Creo que hizo su papel más importante en un piloto. ¿Un piloto? ¿Qué es un piloto? Bueno, ¿sabes las series de la tele? Yo no veo la tele. Ya. Pero eres consciente de que existe un invento llamado televisión y de que en ese invento hay series, ¿verdad? Sí. Pues en la tele, para rodar una serie, empiezan rodando un episodio. A eso lo llaman piloto. Luego le enseñan ese episodio a los que deben elegir. Y basándose en ese episodio, deciden si van a rodar más episodios. Unos acaban elegidos y se convierten en series de televisión. Otros acaban en nada. Ella protagoniza uno que acabó en nada. ¿Te acuerdas de Antonio Rocamora? Medio negro, medio Samoano, al que llamaban Tony Horror. Sí, tal vez. ¿Era gordo, no? Bueno, yo no llamaría gordo al hermano. Tiene un problema de peso. ¿Qué quieres que haga ese negro? Es Samoano. Creo que ya sé a quién te refieres. ¿Qué le pasa? Pues que Marcelus le ha jodido y bien. Se comentó por ahí que la culpa de todo la tuvo la mujer de Marcelus. ¿Y qué hizo? ¿Follársela? No, 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 no. Nada tan grave. ¿Pues qué hizo entonces? Le hizo un masaje en los pies. ¿Un masaje en los pies? ¿Solo eso? ¿Y Marcelus qué hizo? Mandó un par de tíos a su piso. Le sacaron al balcón y le arrojaron al vacío. El negro voló cuatro pisos. Había un jardincillo abajo, cubierto de cristales, como un hipermadero. El negro los atravesó al caer. Desde entonces, tiene como un pequeño defecto al hablar. Es una auténtica lástima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!